Como quedamos, como quedamos. A ver, vengase candidata. Aquí las dos, por favor. A ver, esperen, esperen, esperen. Ahora sí, acabas de emitir tu voto, Betzabel. ¿Cuál sería tu mensaje a la ciudadanía? Muy contenta y muy buena acompañada, soy muy afortunada, pero mi mensaje a la ciudadanía en este momento es que salgamos, que salgamos todos a votar, que salgamos con la seguridad y pues también pedirle a todas las autoridades correspondientes que sean responsables con la ciudadanía. Que hagamos cada quien lo que nos toca y que vayamos al área rural y al área urbana, estar al pendiente de cualquier ciudadano para que salgamos a ejercer la democracia con toda libertad y con toda seguridad. ¿Qué reportes tienes hasta ahorita? ¿Los reportes de Santa Paz? Sí, nada más hay que poder reforzar la seguridad. Sabemos que anoche fue una noche caótica, donde pudimos ver la desesperación, ya se sienten mal. Están desesperados, están actuando de mala manera, lo más complicado es que ponen en riesgo a la ciudadanía. Por eso hago un llamado al gobernador, para que las autoridades correspondientes hagan lo que les toca de manera democrática y de manera legal. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Por qué dices que está todo muy tenso? Lo que todos pudieron haber visto, las amenazas, el querer cuartar el derecho a salir a ejercer nuestro trabajo normalmente. Por eso le pedimos al gobernador que ponga las manos sobre la mesa para el tema de seguridad. ¿Cómo has visto la fluencia, Bechabé? La participación está muy buena, la gente está muy contenta, la gente sabe que tenemos una gran oportunidad histórica, sobre todo hablando de nuestra gran amiga, es una oportunidad única y es ahora o nunca, es ahora o nunca la oportunidad que hoy tenemos. ¿Hay confianza? ¿Hay mucha seguridad con ustedes como candidatos? ¿Temen a algo o están tomando las medidas precautorias nada más? Son medidas precautorias, por eso pedimos al gobernador que haga lo que le toque. ¿Hay confianza en la ciudadanía en que apoyará su movimiento? Por supuesto, la ciudadanía, el pueblo sabe lo que vamos a hacer en esta ocasión, es un momento histórico, la ciudadanía sabe lo que quiere. ¿Hay confianza en el INE? Que cada quien haga lo que le toca. ¿Vas a respetar los resultados? Claro, por supuesto, claro que los voy a respetar. ¿Cómo viste al momento el comportamiento del YPC en esta jornada, desde las campañas hasta ahorita? ¿Cómo has visto que se ha conducido? Mira, como en todo hay personajes, sobre todo más bien. Pero ahorita el momento importante es hablar del tema de seguridad, que por favor estén al pendiente, gobernador del área rural, del área urbana, que se hagan presentes en este momento para cuidar a la ciudadanía. Ese es el principal momento. ¿La Guardia Nacional cómo la ves? ¿Sí está actuando? ¿Están dormidos? Así es. ¿Qué va a hacer en el transcurso del día? Estar al pendiente, estar al pendiente de nuestra gente en todo momento. ¿Vas a recorrer o entrar en casa? No, para nada, pero estar al pendiente de cualquier incidente, la ciudadanía que se sienta tranquila, están aquí sus amigas al pendiente de cualquier situación que pudiera pasar en todo momento. ¿Dónde van a estar los resultados? Más que listas. ¿Dónde van a estar los resultados? Con nuestra gran amiga, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. ¿A qué hora vas a empezar ya a ver algún resultado ya de la elección como para poder anunciar algo? Aproximadamente después de las seis de la tarde los estaremos viendo primeramente a Dios. Cuídense mucho, que tengan buen día. Hasta luego. ¿Van a estar en la casa de campaña? Ahí. Pues ahí nos dicen. Vamos ahí. Sí, ya creen. Sí. Sí. Sí.